Andrés, dame un hijo! Rico! Andrés, dame un hijo! Te amo! Tonto Rico! Tonto te amo! Andrés, dame un hijo! Rico, chuba el pico! Rico! Rico! Me lo voy a venir nervioso. No, 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 no. Andrés, Rico! Mándame saludos! Tonto te amo! Tonto, tonto! Andrés, Rico! Te pasé escenario, cabrón! Tonto! 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 I wanna be my girl! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!